Noche, noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Ay, cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Y una que se quiebra Sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde, a dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como ella se me fue ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva yo Que las rondas Todas no son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaba Por llorar Dime ¿Con quién se va? Oye ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva yo Que la ronda No son buenas que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, ay perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón, perdón, por este amor sin fin, perdón, por todo tu dolor, perdón, perdón, perdóname mi vida, se me deforma el corazón, con solo oír tu voz, tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no más, y aunque el orgullo es de orgullo, me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir, con ansiedad, si acaso te ofendí, perdón, 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 si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Y se me desborda, se me desborda el corazón, con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar no más, y aunque el orgullo, este orgullo, me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir, con ansiedad, si acaso te ofendí, perdón, 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 perdóname mi vida. ¡Gracias!